¿Qué tal compadre? ¿Qué dice la vida? Cuéntame. Cuéntame, cuéntame, yo te escucho. Cuéntame compadre, te estoy esperando. Ok compadre, antes de empezar con el video, si eres nuevo, si te gusta todo el aesthetic, suscríbete a este canal. Ok compadre, para los que ya saben, el próximo video va a ser sobre cómo tener... exacto, unas piernas aesthetic. Ok compadre, te voy a revelar todos los secretos que he hecho, así que compadre, suscríbete a este canal si eres nuevo. Ok compadre, me di cuenta que no he subido fotos de sobre cómo editar fotos, y esta vez estaba navegando por internet cuando me encontré este estilo. Sí, todo nos recuerda a alguien, exacto, al famoso Travis Scott. Entonces dije, voy a imitar ese filtro, y compadre, te voy a enseñar a cómo hacer ese filtro, con tus propias manos. Ok, lo único que necesitamos, herramientas, herramientas, son dos aplicaciones, se llama Lightroom y esta. Let's go. Compadre, ¿estás listo? Vamos a darle. Muy bien compadre, lo primero que vamos a hacer es irnos al Lightroom. Uy, uy. Esperamos a qué hora. Ok, escogemos la foto que vamos a poner a editar, así que vamos a escogerla. Listo, en mi caso yo voy a editar esta foto, así que vamos a darle para que chequen lo que van a hacer. Lo que van a hacer es lo siguiente compadre. Van a hacer esto. Primero dejen, yo la recorto, igual ustedes si la quieren recortar, solo le dan a medida y recortan. Pero eso no es lo cool, ahora también es lo cool. Dejen, recorto mi fotito, mi fotito compadre, espérame. Ok, compadre, 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 compadre. Ok, compadre, yo la quiero ahí. Ahora, lo que vamos a hacer, no vamos a mover nada más que a donde dice color. De ahí, de color, le van a ir a dar aquí, a donde dice gradación. De ahí, le van a dar ahí, un poquitín. De ahí, compadre. Esto lo van a poner justo aquí, si se dan cuenta, arriba tiene unos numeritos donde lo voy a mover ahorita. Así que lo van a poner esto justo aquí, compadre. Allí, de arriba, miren. Igual depende de su foto, pero lo normal sería 183, 58. Ahí está arriba. Ahora le van a dar aquí, un poquitín. Un poquitín, miren, acá. Ahora, esto lo vamos a poner verde, compadre, porque el filtro se ve algo verde. Así que, esto es para que, miren, ¿qué pasa? Compadre. Pero no tanto, o sea, esto lo pueden subir así, pero no lo suban. Pónganlo en el verde y lo suben hasta 116, 22. De ahí, compadre, pasamos al siguiente, que es este, un poquitín. Y de ahí, este también lo vamos a poner verde. Y este sí va a ir un poquitín más, compadre. Este va a ir justo aquí, compadre. O sea, el otro estaba aquí, esto lo vamos a poner justo como en medio. Y va a ser 91, 51. Y listo, compadre. Ahora, esto de aquí abajo, luminancia. Esto es el VP de su foto, o sea, ahí se lo mueven. En mi caso yo lo quiero, o por aquí, compadre. Ahí está. Ahora, compadre, lo que vamos a seleccionar aquí. Y lo vamos a dar en guardar en dispositivo. Dispositivo móvil. Ok, compadre, una vez guardada la foto, lo que vamos a hacer es irnos a esta aplicación que les digo que se llama piscu. Piscu. Ahora, compadre, lo que vamos a hacer es escoger la foto, aquí en el más. De ahí escogemos la foto, que sería esta. Le damos en importar, de ahí de importar la foto. Lo vamos a dar aquí. De ahí le vamos a dar en esta cosa que está aquí. Y ahora, compadre, nos vamos a ir a esta donde dice M3. Esta compadre. Esto que estoy dando aquí. Esta. Fum. Esto no es todo, compadre. La aprietas en el filtro. Y en el filtro lo vamos a poner en 10.3. Aquí me lo compadre. De ahí compadre, lo que vas a hacer es irte aquí. Y vas a poner el contraste en menos 3. Menos 4, vamos a dejarlo. Menos 4. Y de ahí vamos a ir a donde dice granulado. Aquí está el granulado. Y esto lo van a poner hasta acá. Hasta el 8, compadre. 8 puntos. Le dan ok. Y siguiente. Y guardar. Aplausos, por favor. Aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. Compadre. Compadre. No, será que no estoy grabando. Estoy hablando como un idiota. Ah, no se está hablando. Compadre. Eso sería todo. Está apareciendo en pantalla. Unas personitas asterix. Así que compadre. Si quieres aparecer. Comenta abajo. Todas estas personas me pidieron saludos. Ahí están compadre. Pero están apareciendo en el video. Están apareciendo en el video. Y así será la temática compadre. Si me pides un saludo. Abajo en los comentarios. Vas a aparecer al final del video. Muy bien compadre. Si eres nuevo. Si quieres saber sobre cómo tener un cuerpo asterix. Cómo tener el cabello largo. No sé qué estás esperando para suscribirte a este canal. Ya sabes que aquí es tu mundo asterix. Suscríbete al canal. Lentamente. Ven. Estoy viendo. Estoy viendo. Lento. Suscríbete. Exacto. ¿Y ves que fácil es? Lo comparen. Nos vemos mañana. Videos de ayuda. Videos de ayuda.